El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Una vez más, ¿para qué? Para sanar, para nacional Para librar, para lograr Vamos, para llegar a volver Él lo hizo Sí. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Una vez más. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor, el Señor, el Señor. Él está aquí. Él está aquí, hermano.